Hola mi gente, bienvenido a un video más en mi canal, mi nombre es Pamela Rodríguez y traigo siempre vlog de mi día a día y todas las cosas que hago Así que si ustedes quieren ver más videos como este, no olviden suscribirse allá abajito y por favor cuento con su like En este video voy a comenzar enseñándoles unas cositas que pedí en Shane y otras cositas que pedí en Amazon Así que se las voy a mostrar todas y les voy a dar la breve reseña de si me gustaron, si no me gustaron, todo Solamente tengo que decirles que ya destapé todo porque lo grabé en otra de mis aplicaciones Pero de igual forma tengo que cumplir con el público de aquí porque no es el mismo en todas las redes sociales Así que hay cosas que la ven aquí y también la ven en mi TikTok Voy a comenzar a enseñarles estos dos case que pedí para mi teléfono Me encantó porque es Rosita y dice Love, Love Yourself Y este es Rosita Clarito y me encantó, a mí me encanta el color rosado Estas son de las cositas que pedí en Shane Les voy a decir las cosas que llegué a pedir en TikTok, en Amazon, poco a poco En esta cajita pedí no más que esta mini bocina que si realmente ustedes quieren ver su función Les grabé un video en TikTok, señores vayan y aprovechenla y cómprenla porque se van a acordar de mí Yo tengo leche de Amazon y esto no se compara con nada Yo soy de las personas que les encanta bañarse con música y esta bocina lo es todo Aunque ustedes la ven así de diminuta, cuando usted pega eso a las cosas Sea un espejo, a la televisión, a la nevera, lo que sea Suena muchísimo porque esa es realmente su función Compré este Hair Watts Yo nunca he utilizado esto, veo que mucha gente lo utiliza Es para peinarse y aplacar el pelo Realmente quiero saber si alguien lo ha utilizado, si esto deja el pelo duro Y si se quita con los días o no sé Porque hay cosas como la gelatina y esas cosas que te deja el pelo sumamente duro Y a veces te lo deja blanco y eso a mí no me gusta Y esto es como una cera, como yo nunca lo he utilizado Si usted lo ha usado déjeme saber en los comentarios Me llegó este termo de TikTok que no es más que un chupi chupi Que usted lo abre y bebe agua obviamente Me encantó porque es bien práctico A la hora de que usted tenga que salir, mi amor Si se quiera llevar agua, si usted quiere echarle frutas al agua o lo que sea Si usted toma alcohol, también es súper bueno para usted tenerlo, mi amor Y usted arregla esa correa ahí y se lo lleva para cualquier lado Es súper bonita, hay muchísimos colores Y también trajo estas cositas para decorarlo Ya yo le pegué un muñequito que tenía aquí Y trajo estas otras cositas que no creo que se lo ponga Porque puede que se despegue cuando uno lo friegue Compré esta venda que yo soy de las personas que se lava mucho la cara Y siempre tengo ese cabello súper feo Así que mi amor, yo compré esa venda para ponérmelo así Y que el agua se escurra ahí y no me toque el cabello cuando yo me lo arregle Compré este cover para mi iPad Ustedes saben que en el teléfono tengo Bueno, quienes me han visto en las redes saben que yo tengo este case en mi teléfono Que lo compré en TJ Maxx Y vi este en Shane y básicamente las flores se parecen Y dije, tengo que estar twins con todas mis cosas Así que decidí comprarlo Me encantó para el iPad Se ve sumamente delicado Espero que no se ponga negro rápido Porque esas cosas a mí no me gustan realmente Mi computadora la tenía sin absolutamente nada Y también le compré este case que es color rosita Miren qué bonito se ve Miren, aquí tengo todas mis metas de este año Está terminando y creo que no he cumplido ningunas realmente Pero seguimos trabajando Compré esta cosita que uno le echa agua por aquí arriba Uno mete eso en el congelador Y cuando usted lo abre, mi amor Está supuesto a que haya una bola de hielo Que usted se lo ponga en la cara de noche Para usted hacerse su skin care Y yo pedí esto, mi amor Porque quiero probar el hielo en la cara Y me lo encuentro súper súper nice Pedí esto de She Glam Que es un highlight para los cachetes Bueno, depende de donde usted se lo quiera poner Se ve algo así Miren qué bonito El color que pedí creo que fue Rose Gold Usted se lo pone Se pone una gota ahí, mi amor Como el blush Y usted se lo difumina con los dedos Y usted va a brillar, mi amor Más que el sol Y este que tengo aquí También es un lápiz de iluminación Y es el que tengo aquí ahora mismo aplicado Porque como les dije, estaba grabando Y de una vez, mi amor, me lo apliqué Usted se da iluminación donde usted quiera Y me encantó porque brilla demasiado Compré muchísimas uñas Porque aquí las uñas arreglárselas es muy caro Así que yo compré uñas de estas plásticas que venden Miren estas, son azulitas Estas tienen el French Que es algo que mucha gente lo utiliza Son cuadradas Y pedí más uñitas diferentes Estas tienen el tono rosado en la orilla Estas tienen azul con rosita Y esta cámara no quiere enfocar Pero whatever También pedí este paquete Que es de pegamentos Que coquise, dicen República Dominicana Tiene 15 cositas Se las voy a enseñar Por si usted es de otro país Y no sabe de qué le estoy hablando Pues es el típico pegamento Que te ponen en las uñas Cuando tú te lo estás poniendo con acrílico Pedí este cosito Que es para uno hacerse la skin care Y es rosita también Es eléctrico Creo que funciona con pila No tengo la mínima idea Y se ve algo así Como es eléctrico Supongo que esto le da masajes A uno no sé Bueno ahí tiene una tapita Para uno ponerle la pila Y eso mi amor Te esfolia la cara Compré este potecito Porque me encanta peinarme Por eso compré El Watts del cabello Usted lo llena de agua Mi amor Se lo echáis todo Y esto yo siempre Me lo he encontrado práctico Porque en mi casa Se mojan las plantas Y también lo utilizamos Para esto Así que yo lo pedí Y en color rosita Compré estas argollitas Casi no se van a ver Pero son para Miss Piercing Y espero que duren mucho Porque siempre se ponen negras Compré esto Que es para lanquearse los dientes Lo he visto en muchas De las aplicaciones Pero este lo compré En Shame No tengo la mínima idea De cómo esto se aplica Pero aquí atrás Tiene la reseña La voy a traducir Y dice que a los 7 días Tiene que verse El resultado De este producto Y aquí tengo este producto Mi amor De Chiclan Que lo compré Como si fuera un gloss Y no es un gloss Mi amor Es uno de esos productos Mi amor Que tú te lo pones Y te pone la boca así Grande Mírenlo aquí Se ve así No sé si alguien lo tiene Esto me amorte Incha la boca Y hace que se vea Sumamente hidratada Ahorita me la puse No sé por qué Esto no quiero enfocar Ahorita me la puse Y me picó muchísimo la boca Pero realmente El efecto de que me picara Ya se me quitó Y la boca se me ve Sumamente hidratada También compré Este cable Ustedes no lo van a notar Pero es como El color arcoiris Y compré Estos cositos Que son para decorar El cargador Ustedes casi No lo van a ver De maripositas Porque ustedes saben Que yo soy enferma Con las mariposas Y me encantan Por eso tengo Una tatuada aquí La pedí rosita también Porque estoy Enamorada del rosado Últimamente Yo estoy aquí Callada Y súper tranquila Hice la compra De la casa Y estoy esperando Que me llegue Estoy siguiendo el track Y por aquí Por el teléfono De la orden Y dice que ya está Allá abajo Así que yo voy a esperar Que lo dejen la puerta Para ir a buscarla Llegó la compra Voy a organizar todo Y les voy a enseñar Todas las cosas Que compré Aparte del huevo Y el agua Que ya lo metí Para la habitación Así que vamos a ver Todo lo que yo compré Compré este jugo Que es donde yo vivía Allá en New Jersey Compré un jugo de manzana Que era súper bueno Y súper económico Y encontré este en Walmart No sé si es bueno Pero whatever Compré leche Compré pan Que se me terminó Y compré este paquete De platos Porque a Brian no le gusta fregar Y a mí tampoco me gusta fregar A veces Así que compré platos A Brian es que le toca fregar siempre Y por si viene a visita También solemos usarlo Sorry No voy con la contaminación Pero a veces Lo amerita Créanme Compré pechuga Que se me está terminando Y compré apio Para yo hacer Un chofán Porque a mí me encanta Las cosas así Con vegetales y eso Últimamente Porque yo antes no comía eso Me encanta este spray Para yo freír las cosas Así que yo lo pedí Pedí maíz Compré esto Porque vivo con venezolanas Y le dije a una de mis amigas Que me enseñara a hacer arepa Así que compré esto Mi amor Porque voy a aprender a hacerla Claro que sí Mandé a comprar esas sopitas Me trajeron la que no son Pero no importa Porque imagínense Compré esta salsa de soya Que no sé si va a salir buena Compré una que no me gustaba anteriormente Y espero que esta salga mejor Compré papa Que no tenía Y guineo también Que yo me encanta la batida Y la avena con guineo Compré jabón de fregar Esta es básicamente La funda de la verdura Compré limones Una piña para hacer jugo Que me la traigo Súper verde Así que hay que esperar Que se madure Pepino Manzana Tomate Zanahoria Bacon Que tampoco tenía Leche crema Queso crema Y estas blackberry Que me encantan con avena Aquí ando yo mi gente Que me acabo de levantar Miren que nublado está hoy Y vengo al buzón A buscar Los paquetes que me llegaron Ando tembata todavía Déjenme ver si me dejaron algo aquí Porque ahorita me llegaron notificaciones Que supuestamente me habían llegado cosas Y definitivamente sí Me dejaron la llave Y tengo este paquetes que van aquí Pensaba que me habían llegado más cosas Porque me llegaron varias notificaciones Pero creo que ahorita llegan las otras Y voy a tener que bajar otra vez Mi gente no les crea Porque se me olvidó Pero hoy hice arepas venezolanas Esta es la segunda vez que hago arepas Y la hice diferente Y me quedaron súper ricas Las rellené con huevo Queso crema Salchicha Y ketchup Y están riquísimas Me llegó un paquete Y lo voy a destapar ahora Claro que mi gente Tenía un cupón de TikTok De... Para que comprar algunas cositas Así que pedí algo Y me acaba de llegar Hasta le pusieron una etiqueta Y dije que es frágil Esto es algo para lanquear los dientes Y yo lo voy a destapar Y se los voy a enseñar Y aquí está destapado el paquete ¡Tarán! Miren lo que es Es esto la linterna Que la gente se pone así y vaina Yo voy a probar esto A ver que lo que es Estoy súper emocionada Pero voy a hacer un video en TikTok Probándolo Ya yo lo destapé Mira ¿Cómo viene esto? Oh my god Miren Parece como si fuera algo de odontología Ya me descargó el teléfono mi gente Y yo quería terminar de grabar este clip Esto literalmente parece como si fuera una vaina de odontología Miren Trae esto Que son las cositas que nos vamos a poner en la boca Traen esto Que vean siendo como la jeringa Con la que me lo voy a echar Bueno aquí te explica paso por paso Cómo tú hacerlo Trae esta cosita Que es para los dientes Esto es lo que se pone así Y trae el cargador Ay miren que duro Estoy loca por hacer esto Aquí estoy yo mi gente Como yo soy demasiada fiebrosa Ustedes saben Me lo puse Dura 10 minutos Y se paga automáticamente Me puse la vaina Ahí y ya Bueno mi gente Realmente me acabo de odontar Y vamos a doblar Toda esa ropa que está ahí Y más ropa que tengo Porque ayer lavé Pero me sentía muy muy mal Entonces hoy Limpié Me desayuné Y vamos a doblar La ropa que he hecho Literalmente yo tengo Muchísimas ropas ya Como los abrigos Y esas cosas Que obviamente estamos en verano Y que ya está muy caliente Y vamos la gente Casi anda en panty aquí Yo tengo una maleta En la que yo estoy Metiendo todas las ropas Que ya yo no utilizo Viginis Abrigos Pantalones que no me gustan Que quizás regales Todas esas cosas Le estoy metiendo la maleta Porque voy a enviar Cajas a mi casa El clóset está demasiado lleno Yo decidí Entrarle en una maleta Así no me molesta Y no me ocupa espacio Así que vamos a entrar Como ustedes pueden ver Aquí yo tengo Muchísimas cosas Bikinis Mallitas Pantalones Body Muchísimas ropas Tengo yo ahí Y yo ahí estoy entrando Todas las cosas Que yo no estoy utilizando Hasta bulto Miren Y esta montaña Que está aquí Yo la voy a entrar aquí Te lo 교 Zh 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 Y sí, señores, Todo eso que ustedes vieron en esta maleta Son ropa Una parte de las ropas que me han mandado las marcas Como Shein, Fashion Nova, todas las tiendas de Amazon La maleta la puse ahí en el piso Está full, demasiado, demasiado full Mi closet está full La cama está full de ropa Eso está lleno de ropa Y miren el closet como está full Y los tenis ni se digan Yo necesito obligatoriamente mandar cajas para mi casa Espero que eso no salga muy caro Porque realmente en tres maletas no me cabe Ustedes saben que yo traje dos maletas súper súper llenas Y literalmente necesitará como dos o tres maletas más De las que traje Y no me conviene Así que voy a investigar los paquetes A ver si me sale muy caro Si ustedes saben de envíos Y han hecho envíos Díganme si sale más barato por UPS O por UPS Porque realmente necesito mandar cajas Obligatoriamente para mi casa Ignoren el total de su orden Todo eso de la ropa que quité Y esta la tengo que poner en pelche Pero miren cómo está esto de tenis Demasiados tenis Tengo esto desarreglado Tengo que organizarlo ahora Miren la rumba de pantalones que tengo ahí Y faltan los cortos que están ahí Y todo el closet está lleno, lleno de ropa Y arriba hay cajas y mochilas y cositas Así que vamos a terminar de organizar esto Ignoren mi cámara La arreglé súper rápido Estoy viendo videos de YouTube Y miren ya arreglé los tenis Lo puse en su caja Lo que van en su caja Organicé todos los pantalones Aquí también Ya puse toda la ropa en percha La ropa sucia Y ya guardé las cositas que yo Aquí Y eso lo dejé así Porque en verdad La habitación es muy pequeña Somos dos personas con muchas cosas Y esto ni siquiera sé dónde lo voy a poner Que son cosas que compré en Shane Y no tengo dónde guardarla Porque la mesita está llena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!